¿Qué pasa gente? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal de Captain Deck y hoy estamos en el Super Dream Collection del cuarto aniversario global de Captain Tsubasa Dream Team Un momento, este no es mi canal Bueno gente, el pana Bolt me invitó a pasarme por aquí para saludaros un poco a ver cómo estabais y tal Y aquí estoy, básicamente Y de paso pues aprovecho para contestar a un par de cosas que siempre se están preguntando ¿Qué pasó con Deck? ¿Dónde está Deck? ¿Qué ha sido de él? Pues chavales, como bien sabéis yo llevo jugando, bueno llevaba jugando a Captain Tsubasa Dream Team 4 años seguidos y eso al final pues te cansa Además de eso como bien sabéis ya se inició todo el tema del boicot Con el que quería conseguir mejoras en el juego para que todos tuviésemos un mejor juego y las mejores condiciones Y oye, la verdad es que todo ha ido para mejor, ¿o no? Porque pedazo de aniversario que tenéis ahora montado Además de que los vales de 8 steps desaparecieron, tal, 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 tal y todo eso Así que coño, a raíz de eso todo ha ido mejor, así que Genial, fantástico, me alegro mucho por vosotros Pero como bien sabéis cuando tú te pones en el foco de algo Siempre hagas lo que hagas Te van a criticar, te van a decir no sé qué Que si tu madre es una tal, que si no sé cuantos Van a hacer vídeos inventándose cosas sobre ti Y considere que lo mejor para mí Ya sumando todas esas cosas aparte de Sobre todo el cansancio de 4 años jugando y subiendo lo mismo Necesitaba descansar, estar más de chill Pues primeramente, como yo siempre he defendido el buen rollo Pues pasar de contestar con un vídeo Lo que sea A los que se inventaron cosas O a lo que no sé qué, no sé cuantos ¿Para qué? Si al final eso solo iba a hacer una bola de nieve cada vez más grande Quien me conocía de verdad sabía lo que era cierto Y lo que no Y segundo, empezar un nuevo proyecto aquí en Youtube Sobre el mundo del anime A mí siempre me ha encantado el anime Lo disfruto hoy, lo disfrutaré mañana, pasado y tal Y entonces decidí empezar un canal de anime Capitán anime Creo que con esto ya contesto todo Así que chicos, sin más dilación os dejo con el Rey Bolt Aquí en Youtube Le alegro muchísimo de que el juego esté yendo tan bien ahora Para vosotros, para que lo disfrutéis Recordad lo que siempre os he dicho yo Vivid y dejad vivir Disfrutad haciendo lo que hacéis Y seguir apoyando por supuesto aquí al canal de Bolt Y a los demás Youtubers de la comunidad Bien sea Bolt, bien sea Genzo Ta 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 Así que ya sabéis Me despido por ahora chavales Un placer haberme pasado a saludar Gracias a Bolt por haberme invitado Y os dejo con el vídeo Let's go Muy buenas gente y bienvenidos al canal Soy Bolt75 Después de esta presentación tan inesperada Que nadie se esperaba La verdad que muchísimas gracias al Capi Por haber querido estar aquí hoy En este día especial de aniversario En Super Dream Collection Y bueno, ya sabéis Tenéis el canal suyo en mi canal En canales amigos Y también en la descripción de mis vídeos Así que quien quiera tema de contenido de anime Reseñas bastante interesantes Ahí tenéis el canal del Capo El gran Capo El Captain Deck Bueno Ahora sí Comenzamos con el vídeo De este análisis del Super Dream Collection De Misaki Roberto Que por lo poco que he podido ver Están rotisísimos O sea Los jugadores que están por encima de muchísimos A la altura de Super Dream Fest ¿No? Del aniversario japonés Y bueno Mañana es la Dream Championship La final La finalísima No sé si podría hacer directo Creo que no Porque A las 12 1 Tengo que ir a cortarme el pelo De 11 a 12 Tengo boxeo Y luego ya A las 4 Una cosa así Tengo que ir a coger La dinamina de trabajo Es aquí imposible Pero bueno Ya veremos a ver quién Es que fijaros 12 y media apertura 1 menos 4 Primera ronda 7 menos 5 Partido 1 y semifinal Y a las 8 y 25 O sea Es que es prácticamente todo el día Aunque esto es hora de transmisión JST No sé qué horario será aquí Pero bueno Vamos para atrás JST no sé si será horario japonés Aquí no tengo ni idea De cómo será Vamos a bajar Tenemos Dos ruletas Una Y ahora explicaremos El sistema de canje de medallas Puesto de bolas de ensueño Renovado Veo que han puesto equipación Vamos a ver si va para atrás A ver También en Roberto Vale El cual es un Muy 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 interesante personaje También Vale Ahí lo veis Vale Y ahora veréis Ahora Bueno ya lo estoy viendo Un poco por encima Veréis el tema de Los aumentados En cada banner Mucha gente Es que no hay mini dream collection No es que Bueno Mini dream collection Solo lo ha habido El año pasado En la global Y ya está O sea Nada más Pasa que claro Ponen una vez Y ya queremos que siempre lo pongan Hubiera sido lo suyo Quizás sí Pero Bueno Teniendo en cuenta De lo que venimos Que es el aniversario de Japones Que fue una mierda Bueno Inicia de sesión Durante el periodo Consigue favurosos objetos Las equipaciones oficiales Y a su asita Que nos dan 5 Para hacer el limit break El rompe barreras Copa Aniversario El rayo del umbrante Y la entrada delizante ágil Lo sé O sea No sé que lo emitemos Nuevo banner De españoles Reis y Zhang Esto sí que no se lo esperaba nadie Solo de pago Rafael Este Rafa Ahora lo vamos a ver Vamos a entrar aquí Para ver los españoles Que tal son Bueno Pues un Mikael De buffer En la zona central 20% Lleva el cruzado Patinaje En la entrada Y el de Santiago Una entrada nueva Por comillas Él tiene la entrada inmóvil Del link o letio Bueno Esta que es un poquito Peorcilla Pero bueno Sirve Si hay 2 o más Noja Pues a fines A la destreza 2.5 Si se cumple Eso 3.5 De buff Maestro El 10% Auto interacción De 60 Que en él va a ser 0% Y si consumo de energía técnica Menos 15 Y creo que tiene T.S. Del 23% Verdes Noja Paiol Que mucha gente decía Dream colectio O sea Eso eran Elucubraciones De todos y cada uno De los que estamos aquí Pero Me parece bien Que lo saquen gacha Y que luego Con el tiempo Puedan sacarlo Dream colectio Le daría más vida Al juego Si hay 5 o más Jugadores Noja Pues a fines A la agilidad 23% Dentro del área penal 30% Lo cual está Bastante bien 29k Es mucho Para un jugador Gacha defensa Si hay 2 o más Noja Pues a fines A la agilidad Metió un 3% De bond Y da un 5% De escudo Prepararos Porque el debuff Está subiendo mucho Hay equipos De 40 Y muchísimo De debuff Como te pillen Sin escudo Te hacen polvo Yo solo digo eso Que intentéis tener Jugadores en el equipo Con escudo Y suplentes Para una segunda parte Sacar y reforzar Que luego Vienen los lloros Rivales en duelo Con suma energía 15 Y cuando pierdes un duelo Le mete un menos 5% De momentum A los jugadores Está bien Y lleva todo La entrada El bloqueo Y la contraintercepción Va a ser interesante Este Payol Y anula un bloqueo De técnica especial Me parece Buen jugador Bastante buen jugador Vamos para atrás Vamos a ver Que tal es el El Rafa Que es el que Viene de pago Vamos a ver Aquí lo tenemos Estará en su banner De pago Y me imagino Que tendrá otro banner También para Con 4 multis Sacarlo Si hay 5 o más Noja Pues a la fuerza 23% Apoyo con Micael 80% Lleva la volea Finta Rebote 490 Nuevo remate De Rafa Vale Traviesa El regate Cañoso Y la intercepción 29 Cash 20 18 De físico Otro debuff Si es que Si es que Os estáis Dando cuenta Están queriendo Potenciar mucho El debuff Para que sea Un nuevo meta Metadebuff Vale Si hay 2 o más Noja Pues aferes a la fuerza 2.5 3.5 De debuff Contra MCD Defensa es 20% Cuando ganas un duelo Se mete un 30% De momento Con el remate Que se va Pues a mucho A 600 y pico Y bloqueo Una técnica especial De rival En un duelo Ok Vale Bien Vamos para atrás Y ahora tenemos Ya aquí nada más Vamos a ver A ver A ver Eso se viene El lunes Tengo entendido Y Un nuevo Pues evento Este lo tuvimos ya En Europa Latinos En el aniversario Japonés Aquí es A fines fuerza Agilidad y destreza Yo creo que Todo el mundo Va a ir a fuerza Por el tema Del nuevo Natureza Pero bueno Habrá mucha gente En agilidad Por Stein Por Schneider Y en destreza No se Destreza tendría que Pararme a pensar Quien pueda haber Ahora mismo Que no caigo así Que iba de colección Estoy hablando Pocasí de memoria Vale Pero bueno Es la que podemos conseguir Pues fabulosa recompensa Balones negros Libros legendarios Uniforme Está muy chulo Uniforme Están chulísimos La verdad Conocimiento de las habilidades De Mikael Bueno Estas son cositas De latentes Volate en sueño ETSSR ETSSR Técnica El límite De las técnicas Rango S10 Vale Joder con la misma afinidad Del grupo Al que pertenecen Parámetros Más 10 Bueno Pues eso sería Vale Bien Atrás Y ahora sí Que vamos a empezar Con el análisis Nos van a dar el login Y no vamos A ver nada más Por aquí No Vamos Bueno Nos dan Los pietitos De aniversario Los cinco subasas Con la equipa Esencial El uniforme Y aquí tenemos Ser unidos desafío Por el Vamos a coger Los regalitos Hemos conseguido El bingo Gente Así que nos van a dar 100 dream balls Y nos la van a dar El Día Lunes Vale Así que lunes 100 dream balls más Vamos a comenzar Con el Primero Vamos a entrar en la tienda Para ver lo que han puesto Para ambos jugadores Tanto Roberto Como Misaki Vamos a ver Bueno Primero El canje de medallas Vale En el que tenemos Pues esto Cosa que nadie se va a gastar Va a gastar Medallas en esto Ni tampoco en esto Va a ir exclusivamente A por los jugadores 300 medallas Misaki 300 buleno O 300 Brian Kulibor Y en el caso Del banner de Roberto Exactamente igual Con Roberto Tiger Brand Y Kulibor Stein Kulibor Que son los aumentados En cada banner Respectivamente De acuerdo Bien Vamos a Las bolas del sueño Selección japonesa Por si alguien no lo tiene Y quiere comprar Gratuitas No de pago Vale Refuerzo técnicas Especiales Excelente Regate artístico Creo que este era el regate Que teníamos ya Pero le han puesto El nombre este Excelente Luego miraré Pero creo que si La intersección espectacular No es la mejor que tiene Yo no tengo Al Misaki de buffer Por tanto no tengo Una intersección chilena Así que tendría que armarlo Con esta Y luego la entrada exquisita Que creo que si que es La mejor entrada Que tiene Misaki Luego han puesto Para Puleno La intersección rápida El regate potente Para Brian El pase sónico La volea salto espiral La intersección rápida Y el giro de Chris Y luego ya para el banner De Roberto A Roberto La chilena Tanto la volea Como la chilena El regate sudamericano A este Stegebrand El tiro La entrada Y la intersección A este en el pase Y la inter De acuerdo Bien Vamos atrás Y vamos a la ruleta Vamos a hacer primero Un análisis aquí Y luego vamos a hacer Un análisis en el Excel ¿Vale? Para que veáis Lo que significa ¿Vamos a lanzar? Sí Vamos a lanzar Y si no me sale Lo voy a canjear Me voy a gastar 1100 Necesito un personaje Muy bueno Y estos En este caso Misaki Que es el que me entra bien En el equipo Es muy bueno Así que Tiene que darse muy mal Para que no salgan 1150 Dream Balls ¿No? Saldrá antes Pero bueno Comenzamos el análisis Empezamos con Misaki rojo Artista que maravilla Al mundo MCA No es doble posiciones Solo MCA Rising Sun 1221 de stamina Y empezamos con los números 29.022 puntos De ataque Super equilibrado 9.954 de legate Son 10k Prácticamente Y el remate también 9.906 Son 10k Que está muy bien Para ser un MCA Está muy bien Y un pase de 9.162 Que está también Bastante bien Teniendo en cuenta Que luego ya veréis La pasividad que tiene A nivel defensivo Lo veis y dices Bueno No tiene mucho Número 21.820 Ya Pero es que tiene un bloqueo bajo Que es lo que nos interesa A nosotros Con 8.340 de entrada Para un MCA Está bastante bien Bloqueo Nada Y una muy buena Inter con 9.168 O sea Tiene los stats Alto Que tiene que tener Es mejor interceptor Porque ya sabéis Que no tenemos una entrada Muy buena con Misaki Pero también puede quitar Cosas con la entrada Y a nivel de físico 21.043 puntos Con los siguientes Parámetros Lo más bajo Que tiene Es la rapidez 6.454 6.454 Lo cual lo va a hacer Un personaje No excesivamente lento Pero tampoco demasiado rápido Esto lo compensa Con la extensión De pared Que tiene 6.454 La potencia Bastante buena 7.325 Teniendo en cuenta Que tiene casi Una stat base De 10.000 De remate Y una técnica De 7.264 También bastante buena Para esa intersección Y ese base Pero aquí Comienza la fiesta Si tienes a Tsubasa Que casi todo el mundo Va a tener un Tsubasa En el equipo Salvo que vayas A no japonés Y si no te entre Entonces directamente No lances por este Misaki Se le suma un 20% a todo Siempre fijo Siempre constante Entonces esto ya Va a estar en 10k Esto casi en 9k Casi algo Esto también en casi en 10k O 10k O sea Una locura Yo pensaba que traía una volea Pero no, no Es una volea Para ir con salto De 510 Es su mejor remate De suelo Solo Luego tenemos el rayo Deslumbrante Que es el que podemos conseguir En la copa Que han puesto La pareja de oro Y luego tenemos el regate En A A ver Yo he hecho en falta Una volea En ese para él Que no dependa de nadie Para hacerla No tenemos La de voleas locas Que es en A Y aparte necesitas a Tsubasa Aunque bueno Este te obliga a tener Un Tsubasa en el equipo Pero yo he hecho en falta Una raid En la que podemos conseguir Una volea Aunque sea una volea De 470 Pero una volea Porque Misaki es muy bueno En balón bajo Y no tenemos Solo más allá La del Raid Shinshang azul La que hace con Hyua Y no todo el mundo Tenemos a ese Misaki ¿No? O la gente que lo tenga Matará una unidad exclusiva Para pasar a ser Aunque sea el Dream Collective Muy bueno Yo ya sabéis Que no soy partidario De hacer esas cosas Porque a lo mejor Con el tiempo A esa unidad Le meten un rework Y la dejan rota Latentes Si hay 3 o más jugadores Afines a la fuerza Todos 4% Da igual Da igual la nacionalidad Y aquí Comienza Digamos Este cambio de meta Que se está produciendo Escudo de 5.5 El solo Ya da Mucho más escudo Que mucha gente Que no tiene Que tiene 0% de escudo ¿Por qué digo esto? Porque el meta De buff Está pegando fuerte Y tenéis que tener Jugadores con escudo Si no todos Os de la plantilla Por lo menos Tener unos 6 Que te cubran Entre un 20 y 27% Porque si no Lo vas a pasar Muy mal Aparte tiene Cuando ganas un duelo Se mete un 10% Si ganas un duelo Defensivamente O haces un regate Siempre que ganas un duelo Ya tienes el 10% sumado Extensión de pared De 50% Y aparte Se protege De que le puedan Quitar técnicas Con una anulación De bloqueo De técnicas especiales Creo que ellos Han Como Corregido algo Porque la gente Se les echó encima Y dijo Joder Me estás dando Un dincolectio Como es Misaki Que tal que cual Pero no tiene escudo Y está sacando a Roberto Que mete un 4,5 de buff Por favor Hacer algo Y ponerle escudo a Misaki Y aquí tenemos Ese 5,5 de escudo No sé si es que Se les ha olvidado ponerlo En el Discord O se han echado atrás Justo en el último segundo Antes de Sacar a estos dos jugadorazos Bueno pues Increíble Muy bueno este Misaki Luego tenemos al Blueno Que es un muy buen jugador Si hay 4 o más jugadores Si tienes la fuerza 4,5 Te bloquea técnicas Con un cierto porcentaje Tiene recuperación De movilidad Y tiene Lo de H enemigo Contra los japoneses Vale Y además Contra jugadores Resistadas Se mete un 20% Tiene la entrada El bloqueo La interrección Y el pase No está mal Es un jugador interesante Vale No se le ha visto Mucho mucho en el meta Pero bueno Si sale Pues puede entrar en En equipos Vale Bueno pues ahí queda Y que os voy a contar De Brian Claibor Claiboto Que tiene pues Estos números 10.155 Números muy bajos Excepto la potencia Y el remate Pero Pero tiene un 80% Maestro en duelos A veces esto no funciona bien Porque Se supone que te está Casi Duplicando el valor Y a veces que no corta Adivinando Pero bueno Es un muy buen jugador Con su hermano Da un bond Bastante alto Para mi han sido Los jugadores más rotos De este año Si hay dos o más jugadores holandeses Da un bond con 5 Y comprendo que haya dos O más afines a la agilidad Un 2% Tiene técnicas especiales Combinadas Fuerza más 20 Consumo de técnicas Menos 15 Y cuando ganas un dolor Le mete un 5% Al momento de las técnicas Del hermano Un jugadorazo La verdad Son muy buenos Los tres Vamos a analizar A Roberto Eso sería En las ingles ¿Vale? Y el otro Aquí Que lo que compensa Es tirar multis ¿No? Vamos Glorioso arco hacia la meta Roberto Dongo Delantero MCA Verde Brasil legendario 1200 clavados Tal cual 1200 de estamina Parámetros altísimos de ataque 31.000 casi 30.953 Con 10.137 de regate Que es mucho Es muy bueno 10.710 de remate Que está Bastante Super bien Porque la potencia Es casi 8K Y un pase de 10.106 Muy bueno Este Este Roberto ¿Vale? Donde quizás pueda aflojear un poquito más Defensivamente Porque Tenemos intercepción rápida Y ahora han puesto la entrada esta Que podemos conseguir La deslizante ágil Que es como 4.25 Es poco momentum Pero bueno Realmente los Roberto Son más ofensivos Que defensivos ¿No? Pero bueno No hagan mal 7.350 y 7.872 puntos de intercepción No están nada mal ¿Vale? Y en físico Pues le pasa como a Misaki Lo que peor tiene es la rapidez 21.126 Con 6.258 de rapidez Es poquito 6.839 de potencia Es mucho Para esos 10.000 O sea es mucho Y una técnica que no está mal 7.029 Pues para hacer pared O hacer algún pase aéreo Vale Puede Puede servir Nohapos 20% Y esto es lo que hace que suba Mucho más esos números 25% Cuanto menos energía tienes Por tanto El momentum Le va a subir Un 25% Esto se va a ir a 600 y mucho ¿Vale? Y te va a poder quitar cosas Con la entrada de la intercepción ¿De acuerdo gente? Luego llega el pase aéreo con efecto Si hay dos o más jugadores Nohapos Afines a la destreza 2% Cumpliendo eso Un 4.5 de debuff Y aparte da un 2% brasileño O sea realmente Él Si tienes un equipo Con bastantes brasileños Da un 4% ¿No? Tenacidad Super importante Si tienes ataque desesperado Y no tienes tenacidad Es como un epic fail Como le pasa al J2J League ¿No? Ese epic fail total Y bloquea una técnica especial De rival en el duelo Cuidado eh Muy bueno Muy roto este Roberto Que incluso os diría Que hasta en equipos no debuff Puede entrar perfectamente ¿Vale? Y luego viene pues Con Tiger Run Alemán Tiger Run Que bueno Ya sabéis Tiene un ataque desesperado Del Conto era el 50% Le sube una barbaridad Aunque no tiene unos números Muy altos Si os fijáis Con ese ataque desesperado Este triple posición Pues te pasa Desde la defensa Hasta la delantera Acá le mete un 5% Lleva 3% Y 4.5 de escudo Que está súper genial Teniendo en cuenta Ahora el meta como está Con Tiger Run Se mete un 20% Y tiene pues esto Un 7% Cuando el delantero ¿No? Venga Si Ah cuando Snyder Perdón Cuando Snyder recibe el balón Pues se mete un 3% Y aparte Lo necesitas Si quieres hacer el remate Con Snyder es mejor Que el rojo Pues es azul Y luego tenemos a Stein Cleaver Para mi uno de los personajes Más rotos del juego 28.906 de ataque Con 9.597 de regate Fijaros 9.99 Y si tiene esos números Imagínate Misaki Con ese 20% constante Él Se suma Un 30% O sea Fijaros que Misaki Es como más constante Si ya los números de este Son altos en fútbol extremo Imaginaros Misaki Que va mejor Defensivamente Y ofensivamente Es mejor Porque tiene Un poquito más de remate Y un poquito más de potencia Y más técnica O sea Cuidado con el Misaki Esto es lo que le hace bueno Al 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 Stein Que siempre viene Brian Si lo tienes a ayudar Que te bloquea una técnica Especial Que siempre suele ser la principal Y que da un bonding bastante bueno Y él tiene protección Para que no le anulen Técnica ¿Vale? Bueno Y ahora mi opinión De lo del tema Del sistema de medallas Cada vez que tiras Una single Es una medalla Cada vez que tiras Una multi Que serían 10 singles Serían 10 medallas ¿Vale? Cada 4 O sea Cada 3 multis Es una gratis Es decir 4 multis Implicarían Serían 150 rimbos Y un total de 40 medallas ¿Vale? Si hacemos El cálculo Es decir Si decimos Vale Cada multi son 10 Y necesito 300 ¿Vale? Pues 300 Por 50 Serían 1500 Dreambols ¿Vale? 1500 Pero tenemos que quitar De esas 1500 En esas 300 Siempre va a haber una Que te van a No te va Te van a dar 10 medallas Y no te va a contar Y creo Si mal no recuerdo Que el cálculo eran O 1150 Dreambols O 1150 Pero son aproximadamente Esas No llegan a 1200 ¿De acuerdo gente? El porcentaje 5% De que aparezcan Pues como Ya sabéis Cualquier banner De Dreamfes Y demás Y mi opinión Es que está bien Es decir No son los puntos Fichaje Que te piden 1500 Te piden más Y es como una manera De premiar Que si tienes mala suerte No te salga Vamos a ver El vaso medio lleno En vez de medio vacío Gente Venimos de un aniversario Malo Muy malo En el que no nos Garantizaban nada Yo lancé 2000 dreambols En mi anterior cuenta secundaria A esa que me entraron Y me borraron todo Por stain Y no me salió Si hubiera existido Ese sistema de pity Pues hubiera O sistema de canje Hubiera podido canjearlo Con 1150 Daros cuenta de esto El problema es que hay gente Que va con 300 dreambols Y le da mucha rabia Ya Yo he estado ahorrando Gente Mi cuenta no es fresh Yo he estado ahorrando Y estas 1854 Me han costado sangre Sudor y lágrimas Para Llegado este momento Lanzar Conseguir a Misaki Que lo voy a tener Si o si Y Si se mantiene este sistema En el super dreamfest Conseguir al super dreamfest Japonés Que venga En mi caso Porque voy a armar japoneses En el caso de la gente Que quiera jugar No japo No japo También favorece A las cuentas Fresh Si he visto en el discor oficial Cuentas con 8000 9000 dreambols Bueno Que os voy a contar Que no sepáis Una locura Pero vamos a ver El vaso medio lleno Me parece interesante Gente Es que no han metido Un mini dream collection Eso lo hicieron el año pasado Metieron ese super mini dream collection Con Igawa Con Soga Con Christian Y con Hash En el que tenías Mucho porcentaje De que te apareciera Y era lupeable Eso estaba muy bien Pero bueno No nos lo han puesto Palo en ese sentido Para Keylab Pero nos han metido Esos que deberían de estar En el mini dream collection En este En esta pool Vale En este sistema De canje de medallas Yo lo agradezco Peor hubiera sido Que hubieran puesto más Hubieran puesto 1500 Y hubiera sido peor Pero bueno Yo lo veo bien No lo veo mal Y más teniendo en cuenta De donde venimos Vale gente Y ya Dicho eso Y desprestada mi opinión Al respecto Vamos a analizar Al su asa De cofre Que nos han dado Este buffer Doble posición MCA-MCD Curioso MCA-MCD Verde 1184 para ser De cofre Está muy bien Casi 24.000 de ataque Con 7.822 de regate Bueno No es muy alto Remate también bajito Casi 8K Y el pase lo mejor Que tiene Con 8.217 Nivel defensivo Pues compensado 18.862 Con 6.400 de entrada Bueno Bloqueo poco alto A mi parecer Y una inter De 6.705 Y a nivel de físico Lo más bajito Que tiene Quizás Pues bueno 20.074 Poca rapidez 6.303 Poca potencia 6.182 Y una técnica De 7.539 Que es lo que mejor Tiene O sea ya Lo estamos viendo Que es más Para hacer pases Si hay 5 más jugadores A japonés Afines a la destreza 21% Lleva maestro En duelos 20% Lo cual va a hacer Que esto suba Un poquito más Y le va a ayudar Lleva el pase aéreo Con efecto El tiro super lao Con efecto Aéreo Que es el que tenía El samurai 97 Luego lleva el regate Snowboard en A Y la intersección Eléctrica en A De buffer Si hay 3 o más jugadores Japos 2.5 De destreza 2.5 Y cumpliendo eso Le mete un 2.5 De buffer al rival Se mete un 12% Contra no japoneses Cuando el delantero MCA aliado MCA Cuidado eh Recibe un pase de subasas 2.5 Vale Y los antros Siempre llegan Como balones altos Con un 80% De probabilidad Bueno Nos lo regalan Con equipación oficial Así que Gracias a KeyLab Pues por estos detalles Que es un jugador Que oye Para la gente Que le falte un verde O que quiere armar Un equipo de bu Pues ahí tienes A este subasita Que lo vas a tener Super mega armado Con tus 4 rompe barreras Y ahora si gente Vamos con el análisis En el excel Así que os veo En nada Bueno gente Tenemos al artista Que maravilla el mundo Como estáis viendo En pantalla Con 4 rompe barreras Vale Un limit break A tope 25 regate Todo 25 menos bloqueo Equipo con una TSA De 69% Un bonding Del 45% Y tenemos lo siguiente Físico Una formación de físico 10% Y la pasiva Activada Siempre Porque va a estar Jugando con su basa Con 20% Le hemos metido El mejor regate Que tiene 455 El remate base Que nos trae De 510 Aunque lo podéis armar Con el rayo deslumbrante 475 de pase 440 de entrada Y una inter También de 475 Que es la intercepción chilena 42 cash de remate 40 cash de pase 40 cash de pared 41 cash de regate Lo que lo veamos 40 de intercepción Y no está mal La entrada Con 37 cash Números bastante interesantes Para un jugador Que siempre va a estar Igual en números Siempre Y eso es mucho Porque son cifras Casi parecidas A las de por ejemplo Snyder Super Dreamfest Esto es más o menos Lo que suele llegar Stein Culliver Cuando está en fútbol extremo Que sube mucho Su parámetro De treinta y tantos Llega a cuarenta y tantos ¿Qué ocurre Si tú Ganas un duelo defensivo O ofensivo Es decir Ganas un duelo Pues él se mete un 10% Porque tiene bonificación De 10% Cuando ganas un duelo Le ponemos ese 10% Y esto se transforma En 45.295 44 de remate 43 cash casi De pared 44 cash de regate 25 de bloqueo Nada 43 de inter Y casi Bueno no llega a 40 39.298 de entrada En un equipo Con un poquito más de bonding 47 Pues ya está En esos números ¿Vale? ¿Que alguien va Más ballena? No sé si con 49 Puede entrar Misaki Pero bueno 48 ¿Vale? O sea perdón 48 Pues eso Números Es que es una salvajada Es una salvajada Y en parámetros Si os fijáis De remate 230.000 Los porteros metas del juego Están entre 220 Y 240 Y tantos mil Más o menos De parámetro ¿Vale? Müller Salinas Y Ken Si este Misaki Conseguimos que le saquen Una volea Sola para él O ponen en un evento Y podemos conseguir una volea No digo la del Rising Sang Azul Pero una que sea algo normal Con una volea de 470 ¿Vale? Y ese 25% que se mete Una volea de 470 Está casi llegando a los números Del volea Es locas gente Con una volea De un poquito más 270.000 El parámetro base De voleas locas Es 270.000 Gente ¿Vale? Y el problema de voleas locas Es que está para lo que está Haces dos técnicas Y adiós Chao 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 ¿Vale? Y luego es verdad Que defensivamente Es muchísimo mejor Este Misaki Y ofensivamente También Tiene mucho más Esta tergate En parámetro final Y de pase Que el voleas locas ¿Eh? O sea Pensar que el voleas locas 163.000 De regate Y 173.000 De pase Con el momento Un añadido ya ¿Vale? Gana en tiro Por el tema que tiene Del 20% adicional Y demás Pero si conseguimos Que saquen una volea Para este Misaki Va a ser el mejor Misaki Por muchísimo tiempo ¿Eh? Y mejor Muchísimo mejor Que Super Trimfes Eso Que lo tengáis en cuenta ¿Merece la pena Pasarle el Tornado alfa acelerado? Pues hombre Yo creo que no ¿Por qué? Porque vas a hacer la pared Y vas a chutar Si te cuelgas el balón Lo ideal es que te lo cuelgas Para hacer una volea Que es donde él tiene El bonus del 25% No para hacer la chilena Que no tienes bonus De ningún tipo Es decir Va como a momentum Con 500 creo que era 40 Si te puede ayudar Para anotar Pero yo lo veo Pero yo lo veo un poco Un absurde Porque después Estás haciendo De 20 pases Y que no te caiga Balón alto Pero bueno Si lo queréis Por completar Y lo tenéis repetido Pues le ponéis El tornado alfa acelerado ¿Vale? Bien Así queda Este señor Roto Gente Muy roto Vamos a ver Al Roberto Ongo Y aquí está Nuestro glorioso Arco hacia la meta Roberto Ongo Consu Cuatro Tamosu Limebrek a tope En un equipo De 45 de bond A ver Lo normal es que tenga Menos número Porque si va a estar Un equipo de buff No va a llegar A tanto bonding Pero se puede meter Un equipo de bonding ¿Vale? Entonces vamos a hacerlo Con un equipo de bonding De 45 y 10% de físico Recordad que si ponemos ataque El parámetro sube Un poquito más ¿Vale? Bien Ya tenemos las técnicas Mejores que él tiene La finta triple El remate nuevo que tiene El paseo con efecto La entrada del licente de ángel Y la intercepción rápida Números de este Roberto 40.167 remate Que está bien Está muy bien 37 cash de pared 36 cash de regate Y luego defensivamente 32 cash de inter Y casi casi 30 cash de entrada En parámetros Por lo vez tiro 204.000 Bueno 204.000 Es bastante por debajo De los porteros meta Los parámetros Basta que saca Los porteros meta ¿No? Por ejemplo Este pierde contra Ken O sea No perdón Tiene la misma afinidad Pierde contra Müller Por ejemplo ¿Vale? Lo demás Pues bueno Flojillo en entrada En inter Y el regate Y el pase Así y así Pero ¿Qué ocurre? Que aparte de que está en un equipo de buff Y eso puede hacer que sus números Aunque no son altísimos Sí que se noten Él a medida que se va cansando Va subiendo su momentum Su momentum Implica que su parámetro final Que veis ahí reflejado Suba Y ya tenemos el cálculo aquí Gracias a su tenacidad Pues lo va a conseguir Y va a pasar a tener 637 de remate No sé si el juego lo redondea 638 637 con 5 ¿Vale? Perdón 637 de remate De regate Con la finta triple Cuidado 593 Yo creo que van a ser 594 Lo redondea Hacia arriba El pase 568 No sé si lo redondeará El juego Hacia arriba 531 La entrada Y 518 La intercepción Entonces claro Ya pues llega A 255 mil de tiro Que es más Que el parámetro final Que saca con que el portero Meta del juego Roto Roto en ese sentido Porque aunque tú No lo veas reflejado aquí En este número Porque lo veas reflejado En el momentum El parámetro final del juego A la hora de hacer el cálculo En un duelo Sí que lo veas reflejado Si os fijáis O sea Muy bueno este Roberto 255 No va mal de regate O sea Muy bueno regateando Un pase bastante bueno Y cuidado Que con la entrada Y la intercepción Que tiene un poco momentum Pues son muy genéricas Te puede también Dar algún sustito ¿Vale? Muy buenos Ambos jugadores Cada uno En su papel O su función Yo obviamente Tiraré por Misaki Me parece un jugador Buenísimo para mi equipo Y gente que ve ese debuff Tirar por este Roberto O sea Es que está roto Gente Son dos personajes Que son Dream Collection Y creo que se les va a ver Muchísimo Pensar Que los Dream Collection No sé que tienen Que brillan más Que los Dream Fest En este juego Ahí tenéis a los A los holandeses ¿No? Ahí tuvisteis a los Daneses ¿No? Ahí tuvisteis a Igawa Y a Soga Son jugadores Que no sé Tienen algo Que resisten bien El paso del tiempo Espero que os haya gustado Mucho 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 Este vídeo Que os ha hecho Mucha ilusión Tener al Captain Duck Por aquí Ya sabéis que Tengo una muy buena Amistad con él Y bueno Si en algún futuro Él quiere salir En algún vídeo mío Lanzando algún banner O algo Pues que así sea Dejar un buen like Ya sabéis Que me lo he ocurrido mucho Si os quiere muchísimo Y activar La campanita de notificaciones Esta noche No sé Lo que tardará Este vídeo En editarse Y en subirse Tendremos directo Lanzando por ese Misaki roto Si os quiere gente Nos vemos Chao